Dice Graciela Cross Cuando Yolanda Hilda Garrafa, nuestra querida Negrita dice llegando al final de su obra, de luna y pez Para vivir me basta un plato azul y una naranja Uno no puede menos que conmoverse como viene haciéndolo desde el primer poema y asombrarse y creerle y también recordar aquellas palabras atribuidas a Juan Ramón Jiménez Cito, la literatura es un estado de cultura La poesía, un estado de gracia Fin de cita Porque Negrita escribe y define su obra poética en estado de gracia y da cuenta de ello este libro Inspirándome en Alejandra Pizarnik en palabras que cita al inicio la poeta diría que Yolanda Hilda Garrafa conocen profundo el arte de hacer que las jaulas se vuelvan pájaros Versos delicados, de impecable musicalidad van tejiendo la preciosa filigrana de esta obra que pone ante nosotros el luminoso don de la diáfana maravilla Un, un, un Un, un